Por favor, apanen el micrófono para que no haya esa interferencia. Muy bien, entonces, como les decía, este drill lo desarrollé yo para poder enseñar a mis estudiantes cómo lograr la continuidad, la fluidez y que entiendan lo que son círculos y líneas. Lo he mostrado varias veces, pero ahora se los voy a enseñar, ¿ok? Entonces, hacemos un lifting barnacle, uno, hacemos un raking barnacle, dos, hacemos un looping, tres, y un circling hammer, cuatro, ¿ok? Nuevamente, lifting barnacle, perdón que estoy dándole acceso a los demás, uno, raking mace, dos, raking barnacle, looping, tres, y circling hammer, cuatro, ¿ok? Entonces, lo vamos a trabajar de esta manera, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, ¿se ven? Dos, tres, y cuatro, ¿lo tienen? Bienvenido, 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 ok. Vuelvo a repetir, uno, ascendente, golpe de nudillos ascendente, golpe de nudillos descendente, movimiento circular de looping o de lazo, movimiento circular de martillo, y hago lo mismo del otro lado, uno, dos, tres, y cuatro, ¿ok? Y luego, hola, bienvenido, Jaime, qué gusto. Igualmente, encantado. Después sube, baja, ok. Lo intentamos. Vamos a intentar eso en casa, ¿ok? Para ver cómo vamos. Vamos a intentar desarrollar la continuidad y entender lo que son los círculos y las líneas y cómo se combinan estos. Lifting barnacle, raking barnacle, looping, y circling hammer, ¿ok? Lifting barnacle, raking barnacle, looping, circling hammer. Y después hacemos lo mismo, pero alternando, uno arriba, uno abajo, de acuerdo a la regla que dice que cuando una mano sube, la otra baja, ¿verdad? Entonces vamos a lograr coordinación y fluidez. Está muy bien. Esa princesa está grandota. Vamos con ella, en una mano y la otra mano, dale. Yo también. Vamos a hacer el intento, mate. Ya tengo aquí agarradita, quiere escuchar también la clase. ¿Cuántos años tiene? Un año y cuatro meses. ¡Guau, qué hermoso! Yo tengo una... Ya se me, la próxima campeona. Eso. Hermosa princesa, bienvenida. Gracias. Todo lo que estás aprendiendo, ¿qué empareces de esa edad? Eso es muy bueno. ¿Cómo vamos, Iván? Bueno, por favor, el micrófono, Ronald. De la gentileza. Gracias. Entonces. Como les decía, sube, baja, sube, baja. Sube, baja, sube, baja. Luego, baja, sube, 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 baja. ¿Ok? Ahí está el problema. En este set que desarrollé, combino varios conceptos, como el blocking set 2, la coordinación opuesta. Acuérdense que estamos trabajando los básicos y fundamentos, o como yo les digo, los rudimentos de Kenpo, que es entender que existen movimientos opuestos y reversos. ¿Ok? Ya. Entender ese principio básico es súper importante. Todo movimiento tiene un opuesto y todo movimiento tiene un reverso. ¿De acuerdo? Aguario. Ok. Y vamos a sumar la regla de que cuando una mano sube, la otra baja. Entonces, cuando esta sube, la otra baja. Cuando esta baja, la otra sube. Y de igual manera del otro lado. ¿Ok? Y cuando cambio, esto ya es un poco más sofisticado. Cuando se enseñan los cinturones de nivel bajo, hay que tener cuidado de sobre enseñarles con una mano. ¿Ok? Para no crear confusión. Y gradualmente van ganando la habilidad. Pues ya le metes los chequeos. ¿Ok? Y después lo hacemos igual al mismo tiempo. Siempre acordándose de mantener la caja conceptual. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a practicarlo así súper rápidamente. Un minuto. Dale, go. Yo estoy con ustedes en un minuto. Vamos. Vamos. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cómo van? Cuénteme. Deme like para saber que van bien. Ok, perfecto. Gabriel, cuéntame. No solo más, pero es que voy manejando, es el botoncito que tengo a la mano. Ah, ok. Está bien. Ok, lo tienen súper fácil y sencillo, ¿verdad? Ahora, súper importante entender también el siguiente principio que les voy a explicar, que se llama Twin Factor. ¿Han escuchado tal vez del principio del Twin Factor? Que sería un factor gemelo. Ok. El factor gemelo no es igual que el factor doble, por si acaso. El factor doble es una y el Twin Factor es otra. Ok. Ok. Entonces, el Twin Factor dice que es hacer dos movimientos iguales al mismo tiempo. Por ejemplo, por ejemplo, un doble Purring y un doble hook. Ok. Doble Purring, doble hook. Esto es un Twin Factor. Esto es un Twin Factor. Porque ven, es como un gemelo. Esto es un factor gemelo. Cuando hacemos la corta 1 y la larga 1, la short form 1, la long form 1. Ok. Iniciamos con un Twin Factor, un factor gemelo. Ok. Entonces, vamos a trabajar. Este principio también tiene mucho que ver en algunas formas. Ok. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Ok. Vamos. Go for it. A trabajar. Dele. Los que pueden, dele. Si no, con una sola mano. Medio difícil el Twin Factor. Pero vamos a ver cómo les va con eso. Repito. 1, doble Purring. Hook. Con la técnica. ¿Cómo se llama la técnica? Hooking Wings. Hooking Wings. Exacto. Entonces, es un doble factor. Perdón. Twin Factor. Ok. Para que sea un Twin Factor, tiene que ser gemelo. No se olvide. Si ya cambia esta posición, o ya cambia el arma, ya no es Twin Factor. Ok. Usted tiene que ser la misma, como en Hevelen Ascends. ¿Se ven? Usamos también un Twin Factor. Vamos, dele. Trabaje eso un minuto. Go. Estoy con usted. Ok. Volví, perdón. ¿Lo tienen? Cuéntenme, sí o no. Denme like si lo tienen. Fácil, ¿verdad? Esto también es parte de los rudimentos. Entender que hay factores gemelos. El siguiente factor es el factor doble. Que es coger, por ejemplo, Perry, Perry. Inward Perry, Adward Perry. Este también sería, este sería un factor doble. Que también es parte de la comprensión de los rudimentos del Ken. Ok. El factor doble. Como cuando hacemos el check, check Perry. O cuando hacemos un close block. Ok. También es el factor doble. Si ustedes ven y analizamos un poco sutilmente las formas. Como por ejemplo la short three. Cuando hacemos esto. Y cambiamos acá. ¿Ven? Twin Factor. Double Factor. Recuerde, ahí sigue lo demás. Pero es solo como para que vean la ejemplificación. Que estamos usando estos dos factores. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera clase la fórmula de la ecuación? Así brevemente. No lo expliqué, pero sí les mencioné brevemente. La fórmula de la ecuación. Que venía en la fórmula de la adaptación. Y para entender la fórmula de la adaptación. Tengo que entender también que tengo varios factores con los cuales apoyarme. Como el Twin Factor y el Double Factor. Ok. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? Con toda confianza. ¿Puedo repetir el primer ejercicio, por favor? ¿Puedo repetir el primer ejercicio, por favor? Que no llegué a tiempo a verlo. Ok, claro. Súper breve. Lifting Bagnacol, Reckin Bagnacol, Looping, Encycling Hammer. Otro lado. Lifting Bagnacol, Reckin Bagnacol, Looping, Encycling Hammer. Y luego haces lo mismo, pero en opuestos y reversos. Entonces, combinamos con el Twin Factor y el Lower Factor. Y así es como vamos a enlazando las técnicas, formas y sets de Kemp. Esto que les estoy mostrando son como unas transiciones que se usan dentro de los sets para conectar un set con otro. Ok, eso se llama transiciones de movimientos. Entonces, las transiciones de movimientos son súper importantes, desarrollarlas, entenderlas y comprenderlas. Para quien tenga la enciclopedia de Kemp, puede buscar en la enciclopedia de Kemp, lo que dice Transitional Moves, o transiciones de movimientos. Ok, ahí está la referencia. Quien tenga, como lo repito, la enciclopedia de Kemp, puede buscarla en Transitional Moves. Ok. Ahí está el concepto, súper claro. Yo la tengo en inglés, así que traducir es un poco complejo, pero bueno. La idea es que un movimiento va a cruzar a otro por medio de una transición. Ok, y se puede conectar formas, sets, técnicas a través de estas transiciones. Ok. A estas transiciones también tienen un nombre como Grafting. No sé si han escuchado el término Grafting. El término Grafting nos veremos en un módulo más adelante. Permítame un segundito. Ok. Pero no. Ok. Entonces les decía que tenemos este Grafting, que lo vamos a ver en otro módulo más específicamente. Conecta o nos permite entender esta Transitional Moves o movimientos transicionales, que es lo que les estoy tratando de mostrar como parte de los rudimentos de Kemp. A través de los principios del Twin Factor, del Double Factor. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro o todo está medio inentendible? Gracias, Jernice. ¿Los demás cómo van? Perfecto. Eso. Súper importante tener sus materiales de estudio a la mano. Ok. Bien. Vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a aislar un movimiento que se encuentra en algunas formas y en algunas técnicas, porque quiero irles explicando cómo funcionan estos principios. ¿De acuerdo? Entonces, todos han visto este movimiento que hicimos del hook, ¿verdad? Todos lo tienen. ¿Sí o no? Bueno, denme like para saber. Perfecto. Ahora, al inicio del diplomado habíamos visto que el movimiento tiene dirección, tiene patrón, tiene métodos y tiene dimensiones, ¿verdad? Ahora, este movimiento ya tiene un patrón, una dimensión y una dirección. ¿Cómo podemos usar este mismo método en otra dirección, en otro plano y en otra dirección? Cuénteme, ¿qué se les ocurre? El mismo movimiento del hook, ¿cómo lo puedo aplicar en otro plano y en otra dirección? Hacia el perno frontal del máster, cuando viene, digamos, una técnica de cuchillo, puedo buscar hacerle la misma técnica que hablamos en la clase pasada, la maniobra a esta. Sí, muy bien. Ahora, fíjense, la técnica, ¿qué técnica es esta? ¿Qué técnica es esta? ¿Qué técnica es esta? Entonces, aquí tenemos, en otra dirección, el mismo hook, pero hacia atrás, ¿ok? Entonces, tenemos el hook hacia ese lado, para ponerlo simple, y hacia atrás, ¿ok? Hacia afuera o hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentarlo. Hacemos un círculo, hook hacia atrás, círculo, hook hacia atrás, y enganchamos. ¿Ok? Vamos a hacerla unas 20 veces, ¿ok? Vamos, go, dele. Esto, mientras voy revisando. Método circular, lineal. Combinamos círculo, línea, círculo, línea. Como al inicio, hacíamos línea, círculo, círculo, línea. ¿Ven cómo las cosas se van encadenando? Esto logra, si la repites las suficientes veces, con conciencia, entonces ya vas a poder haber dominado el movimiento. ¿Ok? La idea es poder dominar el movimiento. Controlarlo. Muy bien, excelente. La mayoría lo hizo. Gracias. Ahora, ¿en qué otro plano, dirección y dimensión puede utilizar este mismo movimiento? Creo que lo utilizamos también en el finger set. Ajá. Sí. En el snapping trick. Snapping trick. Pero básicamente lo único que cambia es de altura. De altura. Pero en otra línea, en otra dirección y en otra dimensión. A ver, jóvenes, vamos. Vamos. Ok. Por ahí lo tiene Ronay. Cerca, cerca. Ok. Ahora tenemos en Leaping Crane el inicio de la extensión. Cuando hacemos esto, patada, pum, sándwich. Y se hace ascendente. Ah, el cambio, el cambio de dirección. ¿Lo ven? Ahí. Y va así. Ahora va ahí. Hago el hook. Para coger el cuello. Y al de sur del pack. ¿Verdad? Hice el sánduche. Entro, break, chop, hook. Y hago todo lo demás. Pero solo queremos ver el movimiento aislado. Ok. El hook. Entonces esto puedo tomar por detrás del cuello y jalar. Que es lo mismo que estoy haciendo acá. Acá. ¿Ven? Este es un movimiento súper rudimentario del campo. Esencial. Ese movimiento también lo vemos en Flushing Wings. Al final de la técnica, cuando bloqueamos, jalamos el cuello. Lo jalamos. El cambio de dirección del, digamos, de plano. Flushing Wings. Flushing Wings. Ya está. Ah, perdón. Flushing Wings. Flushing Wings. ¿Verdad? Tum, tum, tum. Exacto. Flushing Wings. Me confundí con Flushing Wings. Ok. Entonces, Flushing Wings. ¿Lo tienen? Flushing Wings. Ok. Muy bien. Ahora, ¿en qué otra dirección? Dimensión. Patrón. Y plano, podemos ejecutar este mismo movimiento. Ya vimos que tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos esto. ¿Cuál más? No sé si aplicaría ahí, Máster, la parte final de Striking Serpent's Head, solo que sería el reverso. Exacto. Sería como el segundo paso de la extensión de Striking Serpent's Head. Cuando ya hicimos esto, si te fijas. Ahí tienes esto. Ahí está el hook. Cuando agarras el cabello. O de la nariz. Eso es de Serpent's Head. O si haces la extensión. Y metes por detrás. Cuando estás haciendo crossing talons, después que lo tienes abajo. El Crane. El Elbow. Patoc. Exacto. ¿Ven? Ahí. A ver, hook. ¿Ven cómo este es un movimiento súper constante en el Kenpo? Y hay que saberlo utilizar para practicar uno mismo. Entonces, conforme uno va trabajando en diferentes planos este mismo movimiento. Entonces, puedes hacer esto. Puedes hacer esto. Puedes jalar acá. Jalar acá. ¿Ven? Y podemos utilizar el mismo patrón que les mostré al inicio. Desde otro plano. ¡Ven! Puedo jalar. Puedo girar. Puedo enganchar. Y tenemos muchas técnicas que ejemplifican esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Les hace sentido este pequeño movimiento? Que aparentemente no hace nada, ¿verdad? Muy bueno. Muy bueno. Un movimiento que se ve tan sencillo. Pero que es súper efectivo. Bien. Entonces, cuando dominamos esta parte, entonces puede entender mejor la forma corta 3 y la forma larga 3. Vamos a hacer, cada uno haga por su cuenta, la primera técnica de la forma corta 3. Destructing Twins. Voy a ampliar para irlas viendo. Déjenme ver. Cambio. A vista galería. A ver. Vamos viendo. Ok. Muy bien. La mayoría está excelente. Entonces, cuando hacemos esto, uno, dos, pop to the ice, normalmente haces esto, ¿verdad? Tú ahí estás desperdiciando un movimiento. Mira, uno, haces el break, pop to the ice, y el tipo va a agarrar tu mano y tú haces un hook. Y haces un break al homóplato y aquí disparas. Y aquí haces el shot. Y cuando haces la continuación, ok, ya tenemos la long three. Que esto es lo mismo que esto, en otro plano. se va enlazando. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, se va enlazando. Un detallito de las formas cortas. Entonces, en el short three, un, dos, tres, y entra el hook. ¿Ven? Y está presente el hook. Y cuando bajo, hammer, check, elbo, elbo. No puedo hacerlo mucho porque no tengo espacio. Pero si te fijas, en todo momento está este movimiento. No es un movimiento maestro, no es un master key, pero, si se acerca muchísimo un master key. Porque se encuentra en muchas formas. Como vimos en la forma seis. ¿Lo ven? Y a partir de la forma corta tres, se va subiendo. Ahora, ¿por qué está ese movimiento ahí en las formas? ¿Se han preguntado? ¿Por qué será? ¿Es algo que yo... ¿Puede? Sí, dime, Gabriel. No sé, podría ser como que el link entre técnica y técnica. Muy bien. ¿Se acuerdan que hablábamos de que... Puede ser una conexión. Puede ser la conexión... Una transición. Una transición entre técnica y técnica. Exacto. Este es el enlace de la transición entre una técnica y la otra. ¿Ven por qué ese pequeño movimiento está ahí? Es por eso. Entonces, yo soy muy crítico cuando veo que hacen las formas, en especial las formas deportivas. No tengo nada en contra del deporte, del campo. Pero sí soy muy crítico cuando desvirtúa una forma por hacer... No sé, por ganarte una medalla, desvirtúas una forma. ¿Ok? Es mi opinión personal. Entonces, no soy muy partidario que desvirtúen una forma por un deporte o por una medalla. Cuando más bien las formas son para que tú puedas ir refinando el arte. ¿Ok? Entonces, ese es mi punto de vista personal. Y siempre busco que la gente pueda entender ese punto de vista a través de las explicaciones de para qué sirven la forma. Normalmente, nunca acostumo enseñar las formas online. Siempre las enseño casi presencialmente a mis estudiantes. Hoy de aquí se darles este bonus para que ustedes puedan ir entendiendo con el tema que va a encadenarse en el siguiente webinar. ¿Ok? Para que ustedes puedan agarrar la conexión. Hacer la transición entre un tema y otro también es súper importante. ¿De acuerdo? Entonces, para cerrar el tema de cómo se aplican los movimientos a las formas y por qué las formas no deben desvirtuarse por ganarse una medalla. Porque cada forma tiene una razón de ser. Cada forma está escrita y predescrita por una razón. ¿Ok? Entonces, hay muchas enseñanzas dentro de las formas. Y las formas también son la parte más esencial del arte. Pueden existir las técnicas. Mientras existe la forma, vas a poder entender y comprender el arte. ¿Ok? Si en las formas el arte simplemente es un sistema de defensa personal. Con las formas es un complemento que asegura el funcionamiento y la escalabilidad de este arte o de este sistema. ¿Ok? Si en las formas no puedes escalar en el sistema. No las puedes comprender. Por eso es que los Grand Masters se esfuerzan mucho en enseñar bien las formas. Y te corrigen. ¿De acuerdo? Entonces, para continuar. Hicimos esto. Uno. Un factor gemelo. Un factor doble. Aquí va un... ¿Cómo se llamaba esto? Transitional moves. Un hook. Y un punch. ¿Por qué estaba este movimiento aquí? Esa era la pregunta que les había hecho. Y normalmente cuando tú ves a alguien hacer las formas ¿Ves la diferencia? Haces el mismo movimiento pero con conciencia o sin conciencia. Con conciencia lo haces como hook y sin conciencia simplemente recoges el puño para continuar con la forma. Tienes dos caminos. El camino de la eficiencia o el camino largo y complejo de tratar de entender las formas después de 20 años. ¿Ok? Voy a aprovecharlo ahora y comenzarlo a refinar. Pues mira no he cambiado nada de la forma lo estoy haciendo un poco amplia para que se pueda ver en la cámara. ¿Ok? ¿Cambiado de la forma? Nada. Simplemente que le dé más sentido a algo que estaba ahí pero que normalmente quizás no la veías. Pues ahí uno y cuando me muevo chequeo chequeo pop to the ice y en vez de simplemente retirar sin hacer nada aprovecho haciendo un hook y un punch y vuelvo a hacer un hook a hacer la siguiente técnica crashing wings. ¿De acuerdo? ¿Cómo van hasta ahí? Cuéntenme. No todos a la vez por favor. Ok. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces vamos a entrar en el siguiente paso de la materia. El Kempu es el rey del movimiento. Nosotros dominamos la ciencia, el arte, el método del movimiento. ¿Ok? Entonces la pregunta básica ¿Qué es el movimiento? ¿Qué me puede dar una descripción o un significado de lo que es el movimiento? ¿Voluntariamente? ¿Voluntariamente? Movimiento o estaríamos haciendo lo que conocemos también como una aislación o algo así? ¿Voluntariamente? Máster, tiene el audio desactivado. Máster, ¿Voluntariamente? Oh, perdón. Les decía que me quedé sin internet, se me quedó colgado un rato, no sé qué pasó. Ni disculpas. Entonces, les había pedido una definición de movimiento. ¿Quién me puede dar una definición de la palabra movimiento o de lo que es un movimiento? Todos hacemos movimientos explosivos y rápidos. ¿Podría ser, Máster, ¿podría ser fluidez, continuidad? Para mí, el movimiento es una fluidez, una continuidad, una coordinación. Podría ser, pero no es una definición que podamos utilizarla como para poder seguir avanzando. porque la fluidez tiene que ver con el movimiento, pero no me dice qué es el movimiento. Es el desplazamiento de un cuerpo de un punto A a un punto B. Se desplaza de la fluidez. Está muchísimo. Es el desplazamiento de un cuerpo de un punto a otro punto, digamos, de punto A a punto B. Ok. Fíjense que quiero darles un concepto nuevo y si no me entienden, por favor, déjeme saber, porque ese es un concepto nuevo para ustedes probablemente y puede ser que esto cambie tu punto de vista sobre tu movimiento y sobre tu quema. Ok. Entonces, es muy, muy importante que si quieres lo puedes anotar para que lo puedas utilizar más adelante para poder trabajar con esto. Dice, el movimiento es la manifestación de cambio de puntos de vista de los puntos de dimensión. Ok. I repeat. El movimiento es la manifestación de cambio de punto de vista de los puntos de dimensión. Vuelvo a repetir. El movimiento es la manifestación de cambio de un punto de vista de los puntos de dimensión. aquí nos vamos a poner a hilar fino. Tenía entendido el concepto que me explique. Viernes, cuéntanos. Más de no escuchar el concepto porque justamente tuvo un inconveniente aquí, pero ya lo resolví. Ok, está bien. Iván, cuéntanos. Manifestación de cambio de punto de vista de los puntos de dimensión. Eso es más o menos lo que yo estoy entendiendo, por ejemplo, cuando dice puntos de vista, o sea, como cuando hacemos el movimiento visible hacia el oponente y hay a los cambios que llama punto de dimensión es lo que se le llama el lado oscuro, el movimiento que se le llama el lado oscuro del campo. Más o menos lo que yo entiendo. Muy bien, muy buena comprensión, excelente. ¿Qué dices tú, Ronald? Bueno, dentro de la manifestación de cambios, sí, porque el movimiento se manifiesta cambios, ya sean rotatorios, circulares, lineales, de distintos puntos de vista, ya que no es lo mismo desde este punto en recta, en curva, hay un movimiento. Es una buena interpretación, una buena definición. Me parece bien. Súper, muy bien, tienes mucha razón en eso. ¿Qué dice Gabriel? Sin chocarse, pero. Ok, no sé si fue el pasado o hace dos de que usted nos explicó de que los patrones, el patrón universal no era solo el plano que uno está acostumbrado a ver. Entonces, dependiendo a dónde apunte yo en el patrón universal, yo voy cambiando de posición, entonces el punto de vista va a ir cambiando conforme yo me vaya rotando, adelantando, agachando, no sé. Excelente, muy bien. Por ahí está el camino. Muy bien. ¿Qué dice Willy? Bueno, pues lo que yo entiendo aquí es, estoy de acuerdo con más de algunas opiniones que tienen ahí los compañeros. Pero bueno, pues para mí es como cuando uno se mueve y el oponente, prácticamente con el movimiento del oponente, le obliga a uno a reaccionar de otra manera. Entonces, un ejemplo, esto, un puño lineal, lo puedo esquivar o me puedo mover, cambiar de, cambiar de dimensión y hacer otro ataque, un contraataque, ya sea que el oponente pueda defender y me obligue a hacer otro movimiento. Entonces, esa es la continuidad. Muy bien. Gracias Willy. Bien. Entonces, por ejemplo, les mostré un movimiento que decía que es una manifestación de la posición del punto de vista de los puntos de dimensión. ¿Se acuerdan que estábamos viendo esto, esto, esto y esto? ¿Qué cambió? El plano, cambió el plano. El punto de vista. El punto de vista, exacto. Obviamente, también cambió el plano, pero ¿qué cambió en ti? Estamos hablando la percepción del movimiento. A uno. Exactamente. La percepción del movimiento cambia uno, cambia la percepción del movimiento. Entonces, lo que hizo Mr. Parker fue darnos un abanico de posibilidades y de diferentes puntos de vista del movimiento de acuerdo al punto de dimensión. Y ahora la pregunta es, ¿qué es una dimensión? El espacio, el área, el perímetro, son dimensiones, ya sea arriba, abajo, delante, atrás, tribunal, son parámetros. Excelente. Muy buena explicación. Eso es una dimensión. En términos sencillos. Ahora quiero darles un detallito más extra a eso que dijo Ronald, que está excelente. Entonces, la dimensión es una extensión o espacio medible en una determinada altura, anchura y profundidad. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que dijo Ronald, que está muy bien. Es el espacio o la extensión de espacio medible. Fíjate que dice medible en una determinada altura, anchura y profundidad. ¿Vamos hasta ahí bien? Entonces, esa es una dimensión, una extensión de espacio que tiene altura, anchura, profundidad. Ahora, si yo estoy aquí así de cerca, ¿qué cambió? ¿La profundidad? La profundidad. Entonces, no me ves bien. Entonces, ¿qué tengo que ir ajustando? La profundidad. La distancia. Entonces, ¿qué tengo que ir ajustando? El punto de vista de dimensión. ¿Se me explico? Pues, cuando tienes un oponente, tú tienes que tener el punto de vista de sus dimensiones, altura, anchura, profundidad y de las tuyas propias. ¿Ok? ¿Hasta dónde llega tu anchura? ¿Hasta dónde llega tu profundidad? ¿Hasta dónde llega tu altura? ¿Cómo puedes jugar entre altura, anchura y profundidad? ¿Cómo haces, por ejemplo, el bobbing? Subes, bajas. Riding. Sleeping. ¿Ves? Tienes los body maneuvers, foot maneuvers que te ayudan a manejar estos puntos de vista de dimensión. Entonces, una dimensión es un punto de vista del espacio. Un punto de vista del espacio. Eso es una dimensión dicho más fácilmente. Un punto de vista de espacio. Entonces, ya vimos que el espacio físico está compuesto de tres dimensiones, altura, anchura, profundidad. ¿Está claro? Pues cuando digo un punto de vista es como yo observo. De acuerdo a mi nivel de conciencia del movimiento es mi observación. Entre más practico mi nivel de conciencia más incrementa. Por eso es importantísimo el entrenamiento. Entre más practico, más rápido puedo telegrafiar el movimiento del oponente. más rápido puedo descubrir sus dimensiones. Entonces, no es lo mismo que yo vea un ataque desde este punto de vista a que yo lo vea desde este punto de vista a que yo lo vea desde este punto de vista o lo vea desde este punto de vista. Todo cambia en base a tu punto de vista y tu pericia para moverte en estas dimensiones. Y para eso fueron inventadas las formas para enseñarte a moverte en estas dimensiones. No, ¿para qué? ¿Qué? 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 Chévere. ¿Ahí? ¿Para qué carajos te sirve eso? ¿Me explico? Pues tienes que estudiar, tienes que hacer la tarea de entender para qué carajos haces las cosas y perdón la expresión. Pero a mí me mata ver cómo desvirtúa una forma de campo que es tan rica en principios y en conceptos de supervivencia porque no tienes la capacidad de hacer un over skill. ¿Es por el bunkai eso, maestro? ¿Perdón? Eso pasa por no tener el bunkai de la forma. No sé qué es bunkai. Bunkai es la interpretación de cada movimiento. Entonces, no me rijo como memoria muscular sino comprendo la forma yo haciéndola. ¿para qué me sirve cada set o para qué me sirve cada defensa? Sí. Bueno, si ese es el término de lo que significa, sí. Sí, sí, sí. Es el entendimiento. Pero, en el campo va más allá. El over skill. El over skill, exacto. Y también, a ver, ¿cuántas fases tenemos en campo? Fases de entrenamiento. Esta es la primitiva, la mecánica, la espontánea. Eso sería cerca, cerca, pero no son esas dos fases. Esas son las fases del aprendizaje. Pero las fases del entrenamiento son diferentes. es lo que todo el mundo critica. La mayor crítica de todos los tempoísticos. Básicos. No. La mayor crítica es que eso no sirve para la calle. ¿Por qué no sirve para la calle? La fase ideal, ¿Qué pasa así? La fase espontánea. Exacto. La fase real o la fase ideal, ¿no? Ideal. The real face and the unreal face. Exacto. Ideal face, worry face and formulation face. Y la cuarta es sophistication face. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo puedo pasar de la una a la otra? De ideal face o fase ideal a la fase de what if o de qué pasa si a la fase de formulación y a la fase de sofisticación. Repitiendo, repitiendo, repitiendo y comprendiendo cada vez. ¿Me explico? Entonces, son unas preguntas que normalmente no nos hacemos. Entonces, sí, ¿Qué ha, qué ha, qué ha, qué ha, qué ha? Y todo lo que tú quieras qué, 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 Y te sacudes el uniforme que está muy bien. Pero la pregunta que volvimos al inicio del diplomado es preguntarte ¿Qué es las, cuáles son las preguntas que normalmente no te estás haciendo? Y si con estas preguntas y esas respuestas que tienes está cambiando algo en ti o no. Tú puedes hacer mil veces una técnica y vas a hacer mil veces mal o la vas a hacer mil veces bien. ¿De qué depende? ¿Actitud? ¿Comprendimiento? No, no, no. Porque puedes meterle las ganas y la haces mal mil veces. Puedes tener la actitud y las haces mal mil veces también. ¿Pero qué cambia? ¿Qué hace que esas mil veces sean positivas o sean proactivas? La comprensión del movimiento. Correcto, muchas gracias. Eso es lo que hace la diferencia, la comprensión del movimiento. ¿Qué carajos hago? Perdón la expresión, pero es la única que encuentro para lograr expresarme bien. Disculpen la expresión. Pero, es eso, entonces, ¿qué hago? ¿Practico diez mil veces más un movimiento o practico cien veces y las próximas cien las hago mejor y las próximas cien las hago mejor y las próximas mil las voy haciendo mejor o sigo haciendo lo mismo, lo mismo de siempre? Entonces, el campo tiene un punto de vista de desarrollo evolutivo, conceptual. Parker terminó el sistema. Imagínate la genialidad de Mr. Parker. ¿Crees que dejó algún cabo suelto dentro del sistema? Ninguno. Solo para mi percepción personal, como yo repito, es mi opinión personal, lo único que le faltó a Mr. Parker es haber desarrollado un sistema de enseñanza del campo. De educación del campo, que es lo que yo estoy tratando de hacer. Y ese es mi aporte al arte, porque es mi comprensión de lo que yo entendí, de lo que le faltó al campo, no como sistema ojo, porque el sistema campo está completo, pero sí desde el punto de vista educativo, de cómo enseñarlo, cómo compartirlo y cómo transmitirlo, que es mi apreciación personal de lo que yo entendí o he entendido a través de estos años, que es lo que le faltó al campo. no al sistema o la estructura del sistema, sino al cómo enseñarlo. ¿Ok? Es decir, deja una herramienta, un método de cómo entenderlo. Exacto. Cómo entenderlo, comprenderlo. Pero, también es como un poco complejo para la comunidad latina, porque todos los materiales están en inglés. Y traducir el campo al español es complicado, porque no lo puedes traducir literalmente. ¿Puedo hacer una pregunta personal, Máster? Claro, con mucha gusto. Muchos maestros que conozco, en lo personal, me dicen que el mejor campo es el que se implementa en España. Entonces, mi respuesta a lo personal, yo digo, la ignorancia es más larga que la pinto de vista de tu nariz. Porque si el deporte lo creó Parker. No, que allá en Hawái. No, él nació en Hawái. Hay que buscarle la relación. Y son maestros. Tienen rango, pero no sé si consiguieron una cajita de cereal y sacaron los danes ahí y se los pusieron al cinturón. Pero si no estudian de dónde viene, cuál es el origen. O sea, si yo no me educo profesionalmente en el campo, ¿cómo yo voy a entenderlo? Si el campo está en inglés, tengo que buscar el entendimiento de inglés para poder comprenderlo. Ah, porque el campo español está en español. Pero eso no me indica que es mejor el campo que el que practicamos que nosotros es el americano. Porque ellos buscaron suficitar su campo a su punto de vista. Entonces, me vienen, quieren decir que su campo es mejor que el nuestro. Imposible. Yo, mi punto de vista es imposible. No sé cuál es su opinión acerca del campo en español o el campo o el campo en inglés. De mi experiencia personal y del trabajo con mi maestro, el inglés es la única forma de aprender bien el campo. Se lo puede traducir, se lo puede interpretar y bla, bla, bla. Pero no tiene el mismo significado, la misma traducción, como por ejemplo, sí, el simple término over-skilled. sería como sobrecapacidad. ¿Qué entiende ahí en español sobrecapacidad? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, con un término tan sencillo que para nosotros sería sobrecapacidad, sobrehabilidad. Entonces, para nosotros es como hace cortocircuito, ¿verdad? No conecta. Entonces, eso no se entiende. Pero si dices llevar el campo a tu siguiente nivel, la gente lo entiende de mejor manera. Y los gringos quieren decir over-skilled con eso. Entonces, uno tiene que, si lo va a enseñar a español, tiene que comprenderlo bien, los conceptos, los principios, para poder interpretarlos de una manera que puedan ser entendidos. Ahora, mi maestro es gringo, como todos saben, Larry es gringo. Él habla de español más que cuatro palabras, hola, chao, café y empanada. Y hasta ahí llegó su español. Ok. Entonces, ¿se dan cuenta? Para aprender el campo tienes que conocer el inglés y el inglés de campo. Un detalle muy importante, no es solo el idioma inglés, sino el inglés de campo, el inglés técnico de campo. Yo con Larry una conversación de campo la tenemos largo y extendido. de la conversación normal, no lo entiendo más que el 40%. ¿Ok? Porque cuando me dice matrimonio gravity, entonces yo sé que es el matrimonio con la gravedad, sé que tengo que hacer eso, sé que cuando me dice back up mass, me dice transition of power y bla, bla, bla. Yo lo entiendo porque tengo el concepto. Más que la definición de la palabra, tengo el concepto de la palabra. ¿Qué me quiere transmitir? No sé si eso responde a tu pregunta. En realidad sí, porque hace unos días vi un seminario de conferencia de unos ponentes y una sola una persona dijo que la combinación técnica de dos técnicas en una, o sea, no es skill es innecesaria porque él en su sistema en su sistema no enseña combinaciones ni extensiones. Eso fue un error de Parker. Ese es un error de líneas, de líneas como tal y él no lo enseña porque dice que es innecesario. Desde el punto de vista mío, una técnica posee una extensión porque si no logras debilitar al 100% de la ejecución de su técnica, tu obra de skill es lo que te va a ayudar a interpretar, poder lograr que esa persona le quite tres dimensiones y puedas apoderarte de él y sobregir tu técnica a otro nivel pero quizás él no lo entiende así. Sí, porque no entiende lo que es una extensión. Ok, entonces cuando no sabes qué es una extensión obviamente tú no vas a saber qué hacer y piensas que solo es un movimiento pero eso es un pensamiento limitante por decirlo muy gentilmente te estás limitando a una versión de no poder explorar más allá del Kemp. Eso sería un Kempolai por decirlo así. Buscan lo fácil que por lo menos a mí también me ha pasado lo mismo que Ronald. Saludos Ronald. También siempre he tenido como que ese choque entre el Kempol inglés Kempol en español y entonces lo más grave que yo veo a veces cuando manejan el Kempol en inglés y yo he tenido oportunidad de corregir yo tengo alumnos que estoy corrigiendo muchísimo manejan el Kempol en español y manejan las técnicas por número entonces cuando yo les digo a ellos por favor de 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 entonces quedan se miran se miran que cual es entonces uno le dice bueno hagan la cuatro hagan la cinco ahí si la hacen entonces son cosas que hay muchos que también están implementando eso así y están limitando a la comprensión exacta de lo que es el Kempol en su esencia si entonces es un una cosa pues que uno uno como exponente tiene que ir esto eh dando a conocer si como está haciendo el máster mi máster orgulloso él y esto eh y eso lo que él me ha enseñado si a expresarlo como es como tiene que ser y pues así lo estoy haciendo yo aquí en en Cúcuta Colombia que pues bueno nos ha hecho un buen resultado ese es mi pequeño aporte máster a mí de verdad en lo personal si me pega mucho con el inglés porque porque hay una bromita el inglés mío es igual al de Nicolás Maduro para que tengan una idea entonces a mí sí me ha pegado mucho con el inglés y lo que dice mi amigo Willy es verdad que pasa yo en Venezuela las aprendí fue por numeración hoy en día es que me estoy colocando al día por los nombres pero allá cuando yo ingresé a hacer campo en el año 97 la enseñaban era por numeración que la uno que la dos que la tres incluso hasta hace poco fue que empezamos ya como actualizarnos más en esa parte porque tengo entendido que las de amarillo son diez entonces era de la uno a la diez la naranja era nosotros la aprendimos de la uno a la dieciséis hoy hoy en día nos damos cuenta que es de la uno a la veinticuatro pero entonces nosotros allá la aprendíamos era llegamos a la diez de amarillo pasábamos a la de naranja y era la once la doce la trece cosa que existía la defensa noventa y cinco cuarenta y ocho la yo no sé qué porque seguíamos era la secuencia del número cuando empezamos a ponernos al maestro José Ponte empezó a a corregirnos eso enseñarnos cómo era pues al principio nos pegó mucho incluso a mí todavía me pega yo a veces escucho el nombre y me quedo así pero cuando me dicen el número como que la cacto más rápido son detalles que tengo que ir corrigiendo poco a poco en forma perfecta te entiendo perfectamente porque a mí me pasó lo mismo yo vengo de aprender un kenpo más karate que kenpo en terminología y en movimientos cuando yo inicié de que no existía la nomenclatura en inglés menos en español toda la nomenclatura en japonés entonces yo aprendí un kenpo japonizado entonces yo lo de lo que me enseñaron con el agebuke el yodamuke el suki el maiyeri y todas esas otras cosas en términos japoneses yo pasé por eso y les entiendo perfectamente el problema es quedarse en eso entonces como yo empecé a cambiar mi visión sobre esto es cuando digo bueno yo quiero entrenar con Larry Tatum el tipo no habla inglés y cuando ves los videos yo utilizo un hammer face y un breaking barnacle y un looping y front kick y bla 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 entonces ¿y eso qué es? ¿me explico? entonces uno de los problemas en el entrenamiento y el aprendizaje de kenpo es justamente que la gente no sabe su nomenclatura y cuando uno no conoce la nomenclatura de una ciencia de un arte está condenado al fracaso es como que tú vas a estudiar medicina y no sabes lo que significa itis por poner un nombre entonces tienes meningitis amigdalitis sinusitis y tienes un montón de itis pero ¿qué significa el término itis? ¿me explico? entonces el término itis significa inflamación amigdalitis es inflamación de las amígdalas meningitis inflamación de las meninges ¿se me explico? entonces los médicos dominan su nomenclatura los arquitectos dominan su nomenclatura los ingenieros en sistemas dominan su nomenclatura ¿y por qué desgraciadamente los kenpoistas no dominamos nuestra propia nomenclatura? ¿por qué alguien dijo no el kenpo tiene que ser enseñado en español? y alguien dijo sí y otro dijo está bien y otro le dije me parece bien y así la bolita de nieve ¿se me explicó? entonces esta bolita de nieve comenzó a meterse 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 y terminó degenerando el lenguaje y la nomenclatura del kenpo entonces si tú quieres mejorar el kenpo la única manera es aprender la nomenclatura porque un master de Larry Tatum Richard Planas y no sé los otros senior master no hablan español y no aprendieron la nomenclatura japonizada por eso Parker se sacó la batimadre perdón la expresión para expresar y crear una nomenclatura para que todos nos entendamos igual y está al alcance de todos y se llama enciclopedia del kenpo incluso yo por lo mínimo no sabía que había programas de 16 técnicas 24 técnicas y 32 yo siempre trabajo con las de 24 porque es el programa del maestro Larry y cuando me dijeron uno por ahí no mi programa es de 16 yo fue plana ya uno sabe el linaje y gracias al kenpo compedio que me tuve que leer al derecho y al revés tuve que sacar esa nomenclatura del 1 2 3 4 que estaba mal mal enseñada porque no debimos aprender así pero es parte del aprendizaje que pasamos en Venezuela y bueno gracias a Dios está en los libros está en los Infinite Insights está en la enciclopedia del kenpo el compedio que nos ha podido brindar las alternativas las herramientas para comprender exactamente simplemente simplemente es la cuestión de estudiar los materiales un maestro de kenpo sin los materiales de kenpo dude si no tienes los Infinite Insights no tienes la enciclopedia del kenpo no tienes el kenpo karate el kenpo karate se llama libro no sé los secretos del karate chino la guía del nunchaku y hay otros libros son 13 libros más o menos que si no estoy mal que escribiera el señor Parker hay que leerlos es sencillo sino que la gente prefiere el trabajo fácil entonces fortalecer este músculo de acá a algunos les cuesta mucho trabajo y dicen no mejor sigo nomás pero no sabes cómo te estás cortando las alas ¿estamos? contestar las preguntas hasta ahí antes de seguir con el siguiente tema perfecto solo una pequeña contación master claro me enseñaban maestro igual yo si me tuve que aprender el programa en inglés pero él nos explicaba por qué Mr. Parker fue tan incisivo en ponerle nombre a las defensas entonces nos lo dejó de tarea y nunca dimos hasta que no se explicaba que todo eso era porque era una temática entonces el nombre en sí de la defensa está implícito con lo que uno va a ejecutar con su compañero con su atacante con su complemento entonces esa fue una forma muchísimo más fácil para uno poder aprenderse el programa exacto muy bien gracias Octavio cuéntanos bienvenido levantaste la mano quieres contar algo para disculparme maestro el día de hoy me tocó trabajar nada más este para saludar a todos y pues aquí ando ya mañana veo el video una disculpa no te preocupes tranquilo así es el trabajo está bien pero disfrutes hasta donde avances gracias maestro nos vemos espérate ok entonces para cerrar un poco el tema y no queden dispersos las ideas hay muchas formas en que el señor Parker veía la estructura del sistema muchas cosas que se iba dando cuenta a través del camino y muchas cosas que fue incrementando a lo largo del camino de su desarrollo de este sistema ahora uno tiene que entender que maestro Parker tuvo alumnos de primera generación segunda generación tercera generación y llegó hasta la quinta generación entre la cuarta y quinta generación ok y los que fueron de primera generación aprendieron una cosa de una forma los de la segunda generación aprendieron los de la primera más otra cosa los de la tercera más esto y los de la cuarta más esto ok en cada generación más o menos que cambiaba de década en década el señor Parker cambiaba su visión su conciencia del movimiento no se olviden que es algo que él desarrolló desde cero pues conforme él iba desarrollando pues iba cambiando ciertas cosas que quizás los estudiantes que estuvieron con él en el inicio y después ya no continuaron por algunas razones no se actualizaron y se quedó este espacio en blanco ven nunca lograron conectar esta parte que los de la siguiente generación tuvieron y quizás los de la tercera no conectaron con la segunda y entonces ahí hay un desfase pues cada máster el señor gran máster que hay hoy en día desde mi punto de vista es como que se quedó en una de esas etapas y no logró conectar todas a excepción de los últimos instructores de alumnos formados desde cero por Parker como en el caso de Larry el caso de Frank Trejo y otros dos más que no recuerdo quiénes son que fueron como ya los últimos alumnos directos de Maestro Parker Bob White no, no Maestro no, Bob White creo que estaba entre la primera y la segunda generación si mal no me equivoco yo creo que sí, el cambio parte de su sistema de hecho el sistema de combate de él no se adaptó al campo sino al point five más deportivo exacto entonces cada uno tuvo una visión diferente en épocas diferentes y en crecimiento tanto físico mental y espiritual de nuestro parque los últimos que estuvieron con él que estamos hablando de la década de los 70 en adelante fueron los que cogieron todo este bagaje y cogieron las nuevas innovaciones y ahí está donde nacen las extensiones y las extensiones como para que sepas y darte un tip y no te quedes con mal entendido de que es una extensión es simplemente la misma técnica puesta en otro plano ¿ya? entonces cuando dices que las extensiones no sirven o no son buenas no sé qué no sé cuánto te estás cortando tú mismo la posibilidad de ver desde otro punto de vista la extensión ¿ok? así de sencillo porque en Kenpo todo se complementa y las extensiones son de complemento en otro plano y normalmente trabajamos en un plano vertical y si te fijas la mayoría de extensiones trabajan en un plano horizontal que es cuando el oponente está en el piso entonces ¿ah? es que Kenpo no hace Kenpo en el piso ¿me explico? no hace Kenpo en el piso como Jiu Jitsu obviamente porque no es Jiu Jitsu lo que se hace es Kenpo en el piso dibujas los patrones en el piso y a eso se le conocen extensiones que es el Kenpo aplicado al piso no de lucha en el piso son dos cosas muy diferentes es decir es decir esta es una combinación con lo que dice el maestro Spigman Spigman habilito técnicas al piso o sea le agregó no soy muy partidario de eso porque considero que se equivocó en una fase Jiu Jitsu Spigman te digo porque lo vi personalmente face to face cuando di un seminario acá en Ecuador ¿cuál es el problema? que tú debes hacer Jiu Jitsu o Kenpo en el piso si quieres llamarlo de esa manera cuando por consecuencia tú terminas en el piso no cuando tú llevas al piso al oponente o sea solo ese pequeño detallito es que a mí no me cuadra y por eso no he hecho ni el esfuerzo siquiera de estudiar lo que ha hecho Spigman Máster ahorita que nombran eso del Kenpo del maestro Spigman en el piso hace unos años en el 2008 si no me equivoco fue cuando lo llevaron a Venezuela hubo una experiencia de eso fue cuando él empezó a llevar el famoso Kenpo en el piso creo que lo llaman Kenpo 5.0 creo que él lo llama así un compañero mío que no sé si el profesor Ronald estuvo en ese seminario allá en Venezuela compañero mío que se llama Alexander Ochoa él hacía Jiu Jitsu y cuando el maestro Jeff Spigman empezó a explicar la técnica él le corregía le decía que no que no era efectivo que este sistema no era efectivo tenía su experiencia en eso cuando le pidieron demostrar ahí se formó un pequeño problema un complot porque el compañero mío con apenas 55 kilos de peso logró dominar a Jeff Spigman en el suelo lo logró lo que llaman el famoso mate que le llaman el maestro Spigman muy respetuosamente se levantó lo saludó y ahí él mismo reconoció que le tocaba aprender más sobre el suelo era cuando él estaba empezando en eso entonces en esa parte yo por ejemplo también comparto la idea suya de que hay muchas cosas que todavía en el suelo no se dominan como debe ser si es verdad si ahora el punto es importante mire el punto de vista no pierdan el punto de vista el KEMPO es un sistema de defensa personal y fue desarrollado para la calle para evitar a toda costa ir al piso porque el señor Parker era muy consciente de que ir al piso en la calle no era una vía factible y desarrolló un montón de alternativas como el wide knee el close knee twist para evitar que tú vayas al piso o termines en el piso ok entonces no por decirlo el maestro Spigman se equivocó en la planteamiento no en las técnicas no critico las técnicas porque no conozco nada de Jiu Jitsu así que no conozco nada del 5.0 así que me lo haría yo en opinar sobre eso pero sí sobre el planteamiento que yo no puedo hacer 5 floors y llevar al piso al tipo y someterlo en el piso o sea ¿para qué? ¿para qué yo mismo solito me cancelo mis propias dimensiones para ir al nivel de piso con otra persona y tratar de hacer no sé una llave una palanca una yujigatame al brazo pero si a lo boté ahí es que uno viola su propia regla de supervivencia porque realmente si el Kepo te permite pelear no solo con uno cuatro o hasta diez oponentes a la vez porque tienes distintos ángulos distintos puntos de vista distintas dimensiones y varios planos pero no puedo yo arriesgarme con cuatro personas e irme al piso inmediatamente voy a hacer un costal de papa para que me pateen o sea el Kepo fue muy unificado muy elaborado para evitar eso yo considero esa parte de Jiu Jitsu no complementaria sino como yo diría de revista paso la hoja y sigo un recorrido sería como un guarif sería simplemente como estar en un guarif ¿qué pasa si voy al piso me caigo ¿qué haría? ¡pum! pasas listo ¿me explico? entonces eso es simplemente en mi punto de vista para mí si lo vemos en un punto de vista de competencia ¿sí? donde sea un combate de contacto pleno como entre comillas las las MMA ¿sí? ya ahí sí se implementa porque hay reglas hay jueces está un central que está pendiente pero para la calle yo tampoco en ningún momento a mí siempre me dicen ah usted hace MMA yo le digo no hago MMA pero nuestro arte marcial es más completo que el de MMA entonces sí señor sí es que nosotros en la calle evitamos eso no vamos para el piso porque para el piso que tal que el fulano esté acompañado y llega el otro le agarre su cabecita como un balón de fútbol y lo parta y se queda ahí en el mejor de los casos sí en el mejor de los casos siempre pasa eso para competencia vaya y venga sí como quien dice pero en sí en sí como como es el tiempo esencialmente yo creo que eso sobraría a la hora de enseñárselo a los alumnos para la calle para 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 un combate cuerpo a cuerpo por decirlo así mi punto de vista es que es que en la competencia yo siempre he dicho en la competencia es diferente porque a la hora que tú te caigas hay un juez que se va a meter a parar la pelea pero en la calle en la calle nadie se mete no hay comedidas cuéntanos Gabriel de verdad de verdad de verdad eh miren estoy de completamente de acuerdo con ustedes ahora yo no defiendo el jiu-jitsu yo hago jiu-jitsu hago judo y hago kenpo y en lo personal a mí me ha servido el complemento de judo y el complemento de jiu-jitsu para mejorarme yo como tempoísta como decía usted master what if pero si llegara la ocasión de que me lleven al piso dios no lo permita yo no me dejo eh por lo menos saber el reaccionar o el saber qué voy a hacer para salir de esa situación y volverme a levantar exacto yo igual con mis alumnos es pixelazos y de verdad no profundizo en eso aunque yo si lo estoy aprendiendo aunque yo si lo estoy practicando pero es para mejorar mis habilidades para volverme over skilled exacto por eso te digo si uno lo toma como el punto de vista de what if de que pasa si no 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 va a estar bien o sea ningún arte marcial es mejor que otro lo único que cambia es el punto de vista con el cual se lo entrena y se lo vive exacto y el señor Parker fue muy enfático al desarrollar eso ahora tú te puedes analizar y hacer la pregunta si Parker hubiera querido crear un sistema de piso ¿no lo hubiera hecho? y hace 50-60 años con la genialidad del tipo master él hacía jiu-jitsu pero japonés porque su diploma de cinta negra decía que también era de cinta negra de jiu-jitsu y tenía conocimiento de laikido porque parte de la manipulación estaba en el aikido por todo lo japonés que él aprendió volvimos al inicio de la clase si ¿qué es eso? ¿ve? ahí está pero desde otro punto de vista desde su propia esencia desde su propio estilo sin validar otro estilo sacó lo mejor y dijo ah no estos dos vamos a ponerlo así lo vamos a poner acá y lo vamos a insertar acá de una manera que sea factible y eso en resumen hizo el señor Parker y eso lo llamamos American Kid y es simplemente es poder ampliar la mente y mirar más a profundo y no solo lo que te venden ¿no? como es lo que dicen no comer se me fue el término no ¿cómo es? no tragar sin mascar así dicen en Colombia ¿no es cierto? entonces cuando tragas sin mascar ahí es cuando tienes los problemas pero si tú te vuelves un experto en refinar toda esta información que te llega pues y analizar en lo que es productivo y no es proactivo toma lo que te sirve y deja lo que no pues ahí estás garantizando un buen cambio siempre y cuando vuelvo y repito tengas una buena fuente y cuando me hablo de una buena fuente me refiero a un buen maestro un buen senior master ¿ok? bien entonces para terminar esta primera fase básicamente entonces ¿qué diríamos que es el Kenpo? ya con todo lo que vimos hasta ahora a ver ¿qué ideas cambiaron en ustedes? bueno desde el punto de vista los puntos de vista es que un sistema que te permite la autodefensa ¿verdad? el autocrecimiento tanto personal y puntos de diversos puntos de vista aprendizaje metodológico científico por lo que es la física que está aplicada dentro de los conceptos y mucho lo que es la terminología anatómica en el área de medicina porque está fundamentado en la ejecución perfecta de una maniobra bueno esto muy bien ¿hay más que quieren intervenir antes de cambiar de tema? no muy bien entonces vamos a ir con la presentación en diapositivas ok permíteme voy a tomar asiento y vamos a trabajar la otra parte voy a compartir las pantallas denme un segundo ok me avisan si se ve ok gracias entonces habíamos visto la segunda clave para para mejorar tu campo ok y te dice que para poder comprender el campo hay que comprender la vida y que en que consiste comprender la vida vamos a ver en un ciclo de acción en el ciclo de acción de ser hacer y tener eso es comprender la vida la vida está compuesta de estas tres cosas tan simples como ser hacer y tener por ser se define como la asunción o la elección de una categoría de identidad se podría decir que es el papel en un juego entonces cuando uno quiere ser un instructor tiene que ser un instructor no tiene que actuar como un estudiante si quieres ser un máster tienes que actuar como un máster si quieres ser un profesor tienes que actuar como un profesor como un doctor etcétera etcétera ok tienes que asumir ese rol y ese papel que has tomado o has decidido tomar ok y por hacer que decir acción función consecución el logro de metas la realización de un propósito o cualquier cambio en la posición del espacio entonces aquí tomo una frase que decía el señor Parker no es lo mismo decir yo puedo a yo hice son dos cosas muy diferentes entonces el hacer está en el yo hice no solo en el querer o la buena voluntad o la buena intención y por tener significa ser dueño de poseer ser capaz de controlar colocar encargarse de objetos energía y espacios ser capaz de tocar impregnar o dirigir la disposición de algo pues como tú ves esta secuencia básicamente tienes que ser hacer para poder tener y en el campo puse estas fotos justamente para que ustedes puedan ver y entender un poquito mejor este ciclo de acción de ser hacer y tener ok entonces cuando tú eres eres un kenpoísta haces kenpo y por varias razones vas a tener kenpo entonces no puedes decir que eres un kenpoísta y haces jiu-jitsu entonces no estás siendo un kenpoísta ¿se me explico? no en el momento me refiero en el que estás enseñando kenpo no puedes mezclarlo con jiu-jitsu o con judo entonces cuando eres kenpoísta eres kenpoísta cuando eres yudoka eres yudoka cuando eres no sé teekwondoísta eres teekwondoísta entonces tienes que saber dónde estás y qué estás haciendo y dónde estás haciendo y no traspapelar los roles ok y la tercera es déjame un segundito muevo un poquito para que sea mejor ya la tercera clave para mejorar tu kenpo es las metas y la felicidad ningún hombre es feliz sin una meta y ningún hombre puede ser feliz sin fe en su propia capacidad para alcanzar esa meta ok si tú no tienes la meta de subir a tu siguiente rango a tu siguiente nivel entonces no estás teniendo un buen kenpo como inspiración entonces tu kenpo tiene algún problema porque no te estás inspirando a subir al siguiente nivel llámese de habilidad técnica llámese de rango o grado siempre la felicidad siempre va a estar en conseguir las metas por eso dice y tener fe en tu propia capacidad para alcanzar esa meta cree en ti tú eres el que hace la diferencia nadie más entonces ¿qué es la felicidad? se podría decir que la felicidad es la superación de obstáculos conocidos hacia una meta conocida ok entonces tú sabes que quieres ser décimo dan y que vas a tener obstáculos del primero segundo tercero y del uno al noveno dan son obstáculos y también pueden ser metas ok porque nadie llega al décimo dan sin haber pasado por los otros nueve hablando del kenpo no sé querer tener tu propio kenpo estudio también podría ser una felicidad para ti tener tu propio kenpo estudio si lo dices en otro término tu dojo etc siempre tienes que ponerte metas grandes y la cuarta clave para mejorar tu kenpo es la vida como un juego como mejorar perdón como mejor se puede comprender la vida es comparándola con un juego a pesar de la cantidad de sufrimiento dolor desdicha aflicción y tribulaciones que puedes haber en la vida la razón de existir es la misma que uno tiene en un juego ok y que es el juego diversión ok pero para eso tienes que comprender de los factores que están compuestos un juego el juego de la vida es muy importante jugarlo no puedes jugar la vida viéndola desde una torre sino desde vivirla desde meterte en el lodo desde salir desde abajo y llegar a lo más alto ok ese es el juego de la vida entonces la vida como un juego la vida consta de libertades el juego consta perdón de libertades barreras y propósitos sin una de estas pues no hay juego entonces tienes que tener claro que tienes la libertad de decidir jugar el juego siempre tienes que tener un propósito en mente pero siempre tienes que tener en cuenta que te va a haber barreras es como un partido de fútbol quieres meter un gol entonces tienes 11 personas que van a impedir que tú metas un gol pero tú tienes la libertad de jugar ese juego o de no jugarlo pero si tu propósito es ganar pues tienes que meterte con todo y comprometerte con todo a vencer las barreras entonces en el partido de fútbol ganan quien más propósito tenga y quienes más barreras hayan vencido y en el mundo del campo es igual barreras es lo que más hay en el mundo del campo chismes comentarios hirientes deslealtades traiciones parece telenovela ok pero tú tienes que entender que esas son barreras y que tienes que pasar a través de esas barreras siempre y cuando tengas un propósito bien grande como ayudar a los campoyistas del mundo como ayudar a los campoyistas de tu país como ayudar a los campoyistas de tu ciudad o no sé a los campoyistas de tu club de tu comunidad etcétera tú tienes que ver el nivel de juego que quieras entonces una meta es un objetivo conocido a largo plazo hacia el que se dirige una acción con el propósito de lograr ese fin el diccionario Miriam-Western define la meta como el fin hacia el cual el esfuerzo es dirigido ejemplos ser cinturón negro décimo dan y justo puse aquí esta para que veas que vas del primero al décimo y aquí tienes instructor associate instructor hand instructor senior instructor associate professor professor senior professor associate master master of the art and senior master of the art o grand master ok ¿a dónde quieres apuntarle? si quieres al segundo dan está bien vas a llegar al segundo dan y dejas el campo pero si tú lo apuntas al décimo dan el camino todavía está rudo y reñido así que todavía puedes seguirlo caminando entonces hacer que las empresas sean más prósperas y que contribuyan a largo perdón hacer que las empresas sean más prósperas y que contribuyan al logro de una sociedad más ética y productiva entonces uno tiene que ver un campo estudio como una empresa no como un gimnasio no como un lugar a donde ir a hacer algo a falta de tener algo mejor que hacer y por eso te pongo esta frase aquí hacer que las empresas sean más prósperas y que contribuyan al logro de una sociedad más ética y productiva es que tú tienes que ver el campo como una empresa como un negocio y como una empresa y como un estilo de vida ok es súper importante que uno pueda ver esto para poder seguir caminando en el mundo del campo otra meta o como ejemplo puede ser lograr que mi hijo sea una persona de bien y que triunfe en la vida también puede ser otra persona que tiene una meta lograr mayor estabilidad financiera para mi familia son unos ejemplos de cómo ponerse una meta o un objetivo ¿estamos? bien entonces metas ejercicio escribe algunas de tus metas futuras para tu campo y el campo en este caso del Ecuador pero cada uno puede hacerlo y adaptarse a su país ok entonces vamos a tomarnos dos minutos para hacer este ejercicio así súper rápidamente escribe algunas de tus metas futuras para tu campo y el campo de tu país en este caso pues si hay algún otro ecuatoriano sería del Ecuador sino del campo de Colombia de Venezuela de Perú de Chile de Argentina de Bolivia de México de donde sea ok entonces parece si nos tomamos dos minutos comience ahora mientras tanto si tiene alguna pregunta también déjeme saber por favor y a los que ven la repetición también por favor no se olviden de enviarme sus respuestas a esto vía WhatsApp recuerden que para poder graduarse del diplomado tengo que recibir sus respuestas sin sus respuestas pues no hay certificado del diplomado vean que en cada presentación en cada día tenemos preguntas y necesito las respuestas de cada día y si no puedes ver la repetición y ir anotando las preguntas bueno maestro no sé yo la parte de las metas o sea mi meta como tal es seguir practicando cuando tenga 70 80 años de vida y tratar de hacerlo bien porque de resto no tengo metas de que si tener una escuela no son mis metas más bien el tiempo para mí lo veo algo personal y metas bueno enseñarle a mi hija y a cualquiera que quiera pero no de tener una escuela ni tampoco de tener dinero por el tiempo porque yo creo que es algo que me llena mucho profundamente y lo veo algo muy muy personal muy mío algo lo veo hasta sagrado está muy bien lo que es verdad para ti es verdad para ti no hay ningún problema si tú lo quieres extender así está perfecto bueno máster en el caso mío de las dos como dos metas de las que me propongo es la primera seguir aprendiendo más el tiempo más a fondo más más su terminología como lo dije hace un momento pues yo lo sé pero de otra forma entonces estoy actualizarme a lo que es en realidad el tiempo esa es una esa es mi meta la prioridad y la segunda meta que me gustaría a largo tiempo es como formar mi propia no más no como organización sino como una fundación una fundación para para todos aquellos por ejemplo a mí me ha gustado mucho impartirle clases de tiempo a todos esos niños que están a todos esos jóvenes que están agarrando hablándolo así los vicios de la calle las malas juntas porque tengo experiencia que ya he sacado como tres cuatro estudiantes que los he sacado de ese mundo y gracias al tiempo hoy en día son unos caballeros unos señores padres de familia dichos por ellos mismos entonces esa sería otra de mis de mis metas o sea como formar una fundación muy bien te aplaudo muchísimo gran labor felicitaciones muy bien hecho Iván bueno más pues mi mi meta principal es seguir aprendiendo seguir avanzando llegar al desinudar pero también una segunda meta que tengo y que ya se la plantea usted hace unos meses es la implementación de la nueva modalidad de combate full campo una modalidad que nos identifique como campoístas y que sea acorde a lo que a nuestro sistema a nuestro arte sea acorde a lo que enseñamos entonces esa va a ser una de las metas y propósitos para este 2021 que va a ser algo sé que van a haber muchos retractores pero sé que al final hay que seguir y lo van a aceptar bueno excelente tú tienes que tener en cuenta que siempre va a haber barreras llámese detractores llámese no sé cosas de la vida que se vayan presentando siempre va a haber pero lo importante es tener propósito y caminación inconvenientes siempre siempre va a haber inconvenientes toda la vida eso es lo que lo hace divertido si no si solo fuera todo ganancia sería aburrido si no hay retos si no hay sangre sudor y lágrimas pues no es divertido máster a mí me gusta cuando me critican cuando empiezan a hablar que yo esto que aquello digo por lo menos están pendientes que es lo que yo hago y eso me ayuda me impulsa a mejorar cada vez mejor porque cuando no hablan de uno es porque nunca está pendiente nadie de lo que uno hace si eso es verdad si no si a mí no me gusta que me critiquen los que no tienen criterio nosotros aquí en guatemala le diríamos follow the leader entonces alguien que tenga criterio si tiene derecho a hacerme una crítica constructiva ok pero alguien que no tenga criterio sobre algo pues simplemente es alguien que no comprendió entonces es muy importante desde mi punto de vista como siempre digo yo voy aprendiendo de todo de todas las personas pero el único que quiero corregir es mi maestro o sea yo creo que es que el que critica sin tener un criterio como dice usted más que todo yo lo veo es que siente envidia por esa persona exacto entonces hay una diferencia entre alguien que critica mordazmente y alguien que tiene un criterio entonces alguien que tiene criterio es alguien que se ha formado que ha experimentado y que ha vivido lo que tú ya estás viviendo y te puede corregir o te puede hacer ver el punto para que tú mejores ok ese es el criterio si por lo menos ese diplomado a mí me está me está sirviendo muchísimo porque hay cositas hay detalles que hablamos ahorita por lo menos de que que me puede estar no al piso ni nada de eso son cositas que yo también estoy haciendo una tesis del por qué de esta de esta por decirlo así entre comillas nueva modalidad de combate que yo le llamé full tempo ¿sí? pero de verdad que ese diplomado me está me está me está como impulsando a seguir porque concuerda con con lo que estoy haciendo gracias con mucho gusto me alegro muchísimo gracias ¿alguien más quiere aportar algo o continuamos? muy bien continuamos dice la mayoría que nos queda ocho minutos entonces Kempo un modo de vida déjame muevo un poquito no sé si se si se ven las letras del título sí ahí ya perfecto no muevo nada entonces entonces dice Kempo un modo de vida saber Kempo es un requisito para la vida el Kempo tiene un impacto en la vida de todas las personas del planeta ya que este te proporciona las herramientas para aumentar tu capacidad para sobrevivir sean cual sean tus estudios o tu posición social o a lo que te dediques o el puesto que tengas dentro de una empresa en algún punto de tu vida te verás en la necesidad de protegerte o proteger a alguien y por eso es que se desarrolló el Kempo porque es un prerequisito para la vida por eso les decía en el día anterior que a quien no le gusta el Kempo no le gusta vivir es por esta razón ok así que pilas cuando les digan ah es que el Kempo no sirve o sea no te sirve a ti puede ser es la excusa es la excusa de que no estudio Kempo porque soy modelo exacto entonces es porque no he entendido esta parte todo el Kempoista es de vital importancia que entienda esta parte y te lo vuelvo a repetir el Kempo tiene un impacto en la vida de todas las personas porque desde que te levantas tú estás haciendo Kempo te acuestas y estás haciendo Kempo caminas por la calle y estás haciendo Kempo que no seas consciente de que estás haciendo Kempo es muy diferente a que no lo estés haciendo ahora la idea y el juego es que tú seas más consciente cada vez de lo que estás haciendo el arte del Kempo es un arte practicado todos los días por las personas de nuestro planeta nadie está a salvo el ser Kempoista no es simplemente un hobby o una carrera profesional el Kempo es un conocimiento que te brinda la habilidad esencial para sobrevivir y garantizar una excelente calidad de vida ok y espero que haya sido muy claro y enfático con estas palabras entonces cuando tú hablas de ser un Kempoista no estabas hablando de hacer algo porque no tengo nada mejor que hacer aparte de que es una profesión es la habilidad esencial para sobrevivir y garantizar una excelente calidad de vida ok eso es súper importante que lo tengas en claro entonces como tú sabes esto es un arte en mercia que es practicado por muchas personas del planeta te vuelvo a reiterar y te vuelvo a repetir por si acaso no quedó claro en la primera vez ok entonces como ves hasta cuando tocas guitarras es Kempo entonces saber que es absolutamente necesario para que te vaya bien en la vida respirar comer hacer ejercicios no son profesiones para la mayoría de nosotros pero son requisitos fundamentales para poder vivir lo mismo ocurre con el Kempo ay es que yo no vivo del Kempo es que no quiero el Kempo como una profesión tampoco lo haces para respirar tampoco lo haces para comer pero si no respiras no comes no vas a poder sobrevivir lo mismo sucede si no haces Kempo ok fin de la presentación que tal como les fue cuéntenme déjenme saber que nos queda cuatro minutos déjenme recibo su feedback bueno no muy bueno de parte mía de parte mía muy bueno o sea esto me está nutriendo de más conocimiento cosa que desconocía en cada clase siempre hay unos puntos que los desconocía y esto es muy bueno se interesa a uno por llegar rápido a la hora de esa cuenta que yo estoy aquí en mi trabajo y en parte a veces me toca ausentarme y todo salirme de la pantalla ahorita en este momento estoy aquí lo que se le llama una garita pero pero o sea muy bueno o sea de verdad que sí muchas gracias por eso gracias los demás Gabriel quieres decir algo pues básicamente maestro me encanta el punto de vista diferente me encanta me encanta me encanta porque de verdad uno viene en una línea uno viene con un aprendizaje uno viene con una cierta mentalidad cierta idea y que le bueno nosotros le decimos que le meneen el tapete diciendo ok míralo así o míralo así o míralo aquí eso me encanta me he agradecido bueno me alegro mucho Gabriel muchas gracias por tu feedback Ronald bueno por lo mínimo entre las tres tres ideas para vivir en metas ya estaba haciendo la tarea ¿no? y realmente los conceptos que trabajamos hoy de lo que es las dimensiones lo que es la extensión lo que es esa combinación esa congruencia de conceptos nuevos te fortifica más en lo que tenías como concepto de tiempo entonces en estas tres clases he comprobado que el tiempo que he aprendido lo puedo mejorar lo puedo sofisticar lo puedo trabajar con una parte no solo metodológica sino conceptual ¿ves? desde varios puntos de vista y abierto a ideas y abierto al crecimiento para mí esto es excelente gracias muy bien con mucho gusto maestro de verdad bueno me gusta bastante su punto de vista porque me di cuenta que no es más de lo mismo y ni tampoco usted anda como que exponiendo haciendo marketing de que vengan a mi campo no más bien nos está dando herramientas y nos está aparte de dar las herramientas nos está dando un curso de cómo utilizar esas herramientas cuándo para qué y de verdad para mí me me parece excelente tenía también una preguntita era para ver cómo cómo voy a nivel del diplomado si avanzado todavía tengo tareas pendientes por recorrer por hacer y Berro de verdad me gusta la parte que siempre más espero es la parte de las de las láminas porque de verdad siempre sorprende y nos coloca a reflexionar y eso es lo que a mí me gusta del campo lo que me llamó la atención es que el campo tenía una parte filosófica tenía un credo tenía un saludo porque yo por lo menos las artes marciales aparte que a veces no las entiendo porque a mí no me las ha explicado pero no veo que tengan un saludo sofisticado algo que signifique meditación pedir perdón los niveles del campo el tigre el dragón toda esa parte filosófica fue lo que me encantó y es lo que me sigue gustando y cuando veo las láminas me fascina ese era el comentario muy bien pues bueno respondiendo a tu pregunta pues yo no te puedo evaluar eres tú quien te evalúa tú sabes cómo estás avanzando lo único que yo puedo hacer es dar un acuse de recibo a tus respuestas a las preguntas como te dije y bien que traes a colación yo lo único que intento o mi propósito como vieron al inicio es unir y hacer avanzar a los camporistas o sea yo ya me cansé de que se estén peleando sacándose la cabeza porque yo también fui víctima cuando recién empecé en esto de las críticas mordaces de los chismes del fanfarroneo de otras personas y yo dije algún día tengo que hacer algo para cambiar este punto de vista y por llamarlo estilo de vida de los camporistas que mal llamado estilo de vida porque al final de cuentas se basó en eso en la crítica mordaz de quien se mueve más de quien hace mejor de quien sabe más de quien sabe menos bla 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 pero está enfocándose en el sistema y no en la persona a mí me interesa más que tú crezcas como ser humano y que luego como efecto de eso crezcas como campoísta es más importante para mí por eso yo no evalúo sus técnicas no evalúo sus formas sus sets no me interesa cada uno de ustedes tiene sus maestros y es el trabajo de sus maestros corregir eso no el mío yo no estoy aquí para formarlos como campoístas hablando del aspecto técnico pero si darles como un punto de vista diferente desde el aspecto del punto de vista de alguien que ha vivido el campo de arriba abajo y de abajo arriba que he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas con las cuales he interactuado en base a mis estudios personales sobre el campo lo que estoy compartiendo con ustedes es simplemente mi punto de vista mis apreciaciones mis vivencias a través del arte como yo lo vivo el campo es mi estilo de vida yo vivo de campo vivo con el campo vivo para el campo ok y yo hago esto porque me encanta y aparte es mi profesión alguien decidió ser médico alguien decidió ser arquitecto yo decidí ser campoísta y al decidir ser campoísta pues entré en el juego de aprender campo y enseñarlo y afortunadamente me va muy bien enseñando campo y gracias a esto pues he tenido lo que más me enriquece es la oportunidad de poder compartir con ustedes cada viaje cada webinar cada seminario es la posibilidad de aprender más de las personas de conocer más personas que eso al fin de cuentas es lo más importante no un grado obviamente los grados son parte del sistema y yo entrego grados y certifico a mis estudiantes no a quien yo no he enseñado ¿se me explico? entonces eso es lo que yo hago ayudar a la gente a cambiar su punto de vista y darle nuevas posible y posiblemente mejores ideas con las cuales pensar sobre la vida y sobre el campo que es el tema que nos trae a colación en estos webinars ok no sé si alguien más quiera compartir algo Willy ¿no? ¿alguien más tiene algo que decir? ¿les hizo sentido todo? ¿aprendieron algo? si alguien tuvo una ganancia por favor escríbamela ¿ya? porque eso es el intercambio que les pido escríbame sus ganancias si algo les hizo sentido si algo mejor en ustedes por favor déjenmelo saber tanto para ustedes como para mí cuando uno escribe sus ganancias pues está poniendo en papel o en teclas lo que se entendió lo que descubrió y eso te sirve como un propulsor va a subir a tu siguiente nivel ¿ok? bien mis queridos amigos no siendo más me despido de ustedes hasta el día de mañana ya que el jueves es noche buena entonces me imagino que todos vamos a estar ocupados en el tema del pavo y el tema de compartir en familia así que nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche ¿ok? cuídense un fuerte abrazo a todos muy buenas noches pasen buena noche que gusto de verlos gracias gracias Gracias.